La mujer se sentía impulsada a callarse porque quienes primero le decían es que tú lo provocas, es que tienes que saberlo llevar, era su propio entorno más próximo, su madre, sus hermanas. Después se decidían denunciar, en aquel momento, estoy hablando de los años 70, primeros 80, la propia policía, la propia Guardia Civil, pues las desanimaban a esa denuncia porque era poco creíble y desde luego no tenían mucho apoyo. Tenía que ser una situación de violencia física tan evidente que los médicos que veían a las víctimas, pues mandaban el parte de lesiones que era obligado ante cualquier persona lesionada y como hice parte de lesiones, investigaba, como bien ha dicho, como un delito de lesiones, que muchas veces la mujer, para no entrar en el conflicto que significaba eso en la unidad familiar, lo negaba y decía que había sido accidental, que no se correspondía con una agresión directa generalmente del marido en aquella época que era la situación más frecuente.